Una historia que inventé para un concurso de literatura que organizaba de la Cuadra Salcedo, en donde proponía a los jóvenes escribir sobre, estaríamos de aniversario o se celebraría algún aniversario de la llegada de Colón a América, y entonces nos proponía, la invitación era escribir una historia sobre la llegada de Colón a América y los textos seleccionados serían los jóvenes que irían ese verano a hacer una excursión y una navegación hasta allí con él. Así que allí pasé tres tardes escribiendo una historia que se llamaba, y no se me ha olvidado, Cristóbal Colón y Armstrong, vidas paralelas, y fui relacionando la llegada de Colón a América en esa narración que vamos escuchando, con la de Armstrong cuando llegaba la Luna, como Cristóbal Colón dijo, bueno, quien dijo, tierra a la vista, y Armstrong dijo, pues aquí está el hombre en la tierra, ¿no? La colocación de la bandera y la llegada de, el echar el ancla a ese barco cuando llegó a América. Pues es tan grande como para, para que para mí sea un sueño, que es la palabra, lo que significa la palabra coraje. Entonces ese es mi sueño, que hasta en el momento de mi muerte, tener coraje. Entonces me parece grandísimo trabajo para él y no me importaría que siempre sea mi sueño porque eso significaría que lo tengo siempre como meta en mi vida y como para mí es una meta, pues también es un sueño. Pues mi huella es cultivar el valor del perdón y el perdón a los padres, el perdón que un día espero, si lo necesito, tengan mis hijos y entonces por eso es mi huella, porque es lo que le enseño a mis hijos, el valor del perdón y como no, el valor del perdón en el compañero, en quien es más importante también que es en uno mismo.